Si yo te hiciera todo eso que yo pienso, sería una noche de placer y mucho suspenso Hace tiempo pretendo hacerte lo que ya sabes, tu movilidad y sensualidad son las que me atraen Baby suéltate que te quiero tener, en la camita sentir toda tu piel, una copa de alcohol y entramos en discusión Sex y sudor, sex, sex y sudor Baby suéltate que te quiero tener, en la camita sentir toda tu piel, una copa de alcohol y entramos en discusión Sex y sudor, sex, sex y sudor No se si fue el beso, el rostro, el caso, es que esa nena a mi me tiene manso y la sigo tocando mientras yo le danzo Para la cama me la llevo si me sigue el paso, se la hay esta noche no va a despreciarte Loca esta mi mente y quiero deleitarte, calmar estas ganas que tengo despiante, entre besos y caricias de forma excitante Baby suéltate que te quiero tener, en la camita sentir toda tu piel, una copa de alcohol y entramos en discusión Sex y sudor, sex, sex y sudor Baby suéltate que te quiero tener, en la camita sentir toda tu piel, una copa de alcohol y entramos en discusión Sex y sudor, sex, sex y sudor Esa guerla, me motiva a tenerla, acariciarla, esa nalga morderla Poderosa, agresiva y maliciosa, se pone morbosa si en la cara se lo rosa Se pone caliente y un poco más de mente, quiere que le metan los cinco dedos en el vientre El rey del placer pa' que sienta el ambiente y un poco marihuana y lo hacemos más frecuente Baby suéltate que te quiero tener, en la camita sentir toda tu piel, una copa de alcohol y entramos en discusión Sex y sudor, sex, sex y sudor Baby suéltate que te quiero tener, en la camita sentir toda tu piel, una copa de alcohol y entramos en discusión Sex y sudor, sex, sex y sudor Hagamos una cosa, muñeca preciosa, sírvase una copa, quítese la ropa Póngase cómoda que te voy a dar placer y vamos a tener sed hasta el amanecer En lo oscuro, empieza el tacto, el que me incita a tener nuestro cuerpo sin contacto Esos movimientos suyos en la cama provocan, se suben y bajan Y esa cara es maliciosa Baby suéltate que te quiero tener, en la camita sentir toda tu piel, una copa de alcohol y entramos en discusión Sex y sudor, sex, sex y sudor Baby suéltate que te quiero tener, en la camita sentir toda tu piel, una copa de alcohol y entramos en discusión Sex y sudor, sex, sex y sudor Si yo te hiciera todo eso que yo pienso, sería una noche de placer y mucho suspenso Hace tiempo pretendo hacerte lo que ya sabes, su movilidad y sensualidad son las que me atraen J-OP y Z-Live, con el rey del placer Calde, 360 de Produce A un record HR Company Black Body, Danty, 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 Calde, el rey del placer J-O y Z-Live, triple X de Misty Esa la que hay